Concha Piquér es el origen de la copla. Creo que he nacido para cantar. Iris Oliveros y Concha Romero, las nietas de Concha Piquér, revelan los secretos más íntimos de la familia. Fue la pionera. Mi abuelo estaba casado. Ella se lo estaba cantando a mi abuelo. Era un personaje total a raíz. Si no, gano dinero. Mi madre era muy pesetera. No me divierto. Una saga que fusiona la tauromaquia y la tonadilla. Concha Márquez Piquér se casa con un torero como hizo su madre. El novio besa a la madrina, Conchita Piquér. Fue una gran decisión darle la medalla de la bella certeza curva. Se lo debo todo al toro. Lazos de sangre que se distancian con una ruptura. Conchitín no quería separación. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Un paripé para la gente? Para mí fue un cisma. Y Dios. Una pareja que tiene que volverse a unir tras la pérdida de coral, la heredera musical de su abuela. Terrible. Eso lo recuerdo como una pesadilla. Eso es como cuervo siempre. Las Piquér. Una dinastía que no tiene rival en su género. Concho de concha Piquér. A mí no me ha pisado el poncho nadie. O sí. Yo sé que soy más larga que concha Piquér. España se queda sola. Concha Piquér, el gran mito de la tonadilla. Su forma única de cantar es una llama que se perpetúa a través de los miembros de su saga. Para su nieta Concha Romero Márquez, hija de Concha Márquez Piquér y el torero Curro Romero, sigue estando presente. Yo la siento tanto, la siento tanto muchas veces. Cuando la pide ayuda siempre está. Yo he creado un estilo más bueno, menos malo, regular, pero lo he creado yo. Apoyan el quicio de la mancería. Se homenajea a mi abuela. Estos son los pendientes de ella. La última entrevista que mi abuela concedió en el programa Cantares fue con nuestros pendientes. La tonadilla es mi vida toda. Miraba encenderse en la noche de mayo. Me pertenecemos a parte de la historia, ¿no? La historia de nuestro país. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paraste el caballo. Entramos en la casa familiar de Pozuelo, el lugar donde Concha Márquez Piquér permanece recluida. En su nombre habla Iris Oliveros, fruto de la relación de la hija de Concha Piquér y el actor Ramiro Oliveros. Recuerda para Lazos de Sangre cómo su madre toma el relevo y continúa la estela de la mayor estrella de la canción española. Para mí Ojos Verdes es una de mis favoritas. Ver a mi madre en un escenario me llenaba de orgullo. ¿Tu madre te cantaba mientras te dormía? Uy, sí, ya lo creo que me cantaba. Lo que pasa que como lo hacía tan bien, por lo visto yo no me dormía. ¿No pegabas ojos? No, no, la verdad es que no me dormía porque la quería escuchar. Verdes como el trigo verde. Al igual que la música forma parte de las Piquér, la televisión también se convierte en testigo de los acontecimientos que marcan a la saga. Y hoy abrimos nada más y nada menos que con ella, con Conchita Márquez Piquér. Buenas noches y bienvenidas. Quieren que tu nombre olvide, quieren que te deje, quieren que tu amor y el mío pierdan su amistad. En el programa Esta Noche Fiesta, en 1977, Curro Romero presencia en directo la actuación de Conchita Márquez Piquér, su primera esposa. Hay ese hombre que está serio, más serio que si estuviera delante media docena de miuras para él solo. Ahí lo tienen ustedes. Curro, buenas noches. Al principio no le gustaba mucho que mi madre se dedicara al mundo del espectáculo. Hay quien dicen que Curro te puso un ultimato, un geoarte o matrimonio. ¿Eso es cierto o no? Cuando nos casamos, sí. Cuando yo tenía 17 años, sí, ese fue un ultimato. Pero yo lo vencí, ese ultimato. El matrimonio tiene dos hijas, Concha y Coral, y se separa cinco años después de esta actuación. En una separación, la pareja sufre, pero yo estoy convencida que quien más sufre son los hijos. Para mí fue un cisma. ¿Estás a punto de perder al yerno? Eso ya se perdió. Ya se perdió, pero ahora parece que por lo legal, ¿no? Legal, sí. Sí. Yo lo siento mucho, mucho. Porque sí, estaba muy contenta yo con ese matrimonio. Pero en fin, la vida es así, hay que tomarla como es. Yo lo único que pienso de ese señor es que tengo una gran deuda de gratitud con él. Porque si él no lo hubiera dejado ir, yo no hubiera encontrado a la mujer en mi vida. Había un rayo de luz y tú le naciste en medio. Fue, no sé, como nacer un misterio. Ramiro Oliveros es el amor que llega a la vida de Concha después de Curro. Es el padre de su hija Iris. Mi vida tomó su acento cuando conocí tú, cuando me la diste tú. El hombro en el que se apoya para superar la muerte de su hija Coral. El Concha dejó de cantar de otro sabor de color porque se negó en realidad. Yo no tuve la suerte de conocerla. Ella falleció dos años antes de que yo naciera. Pero siempre está en boca en esta casa. Terrible. Eso lo recuerdo como una pesadilla. Y además una pesadilla interminable. Porque el tiempo mitiga el dolor, pero la salida siempre está. La muerte de Coral trunca su carrera artística. La nieta de Doña Concha da continuidad a la pasión musical de la saga, como en su día hace Concha Márquez Piquet. Actualmente está retirada. Su íntimo amigo Juan Ribó descubre las razones por las que ya no pisa los escenarios. Hace bien en no prodigarse en los escenarios. Porque además ahora también los gustos cambian. Yo creo que lo bueno, lo bueno, lo bueno nunca cambia. Entre la gente de bronce que cantaba y que bebía, brillaba Lola Puñales. Pero ya cuando vas cumpliendo años, pues a lo mejor lo que quieres es tranquilidad y estar en tu casa, pues bien, con los tuyos, arropada por los tuyos. No, lo haremos yo otra vez. No. La última vez que la vi fue en la presentación del último libro que lanzaron. En la presentación del libro de Concha Márquez Piquet, pues le canté dos de los temas emblemáticos de su madre, que os hago un estribillito. ¡Gracias! 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 Ojos verdes es la copla por excelencia. La tonadilla que alcanza la eternidad con la interpretación de Concha Piquet. Una canción que, como tatuaje, forma parte de un legado musical que alimenta la cultura de todo un país. Pero ahora me vas a cantar a mí tatuaje, a mí, a mí, porque la pido yo, tatuaje, me la vas a... Y a ustedes también les va a cantar tatuaje. Pídalo, 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 pídalo. Él llegó en un barco con nombre extranjero, le encontró en el puerto un atardecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Y mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel. Es el recuerdo del pasado que nunca más se ha devolver. El tema tatuaje es un himno para varias generaciones. Tatuaje me parece una canción adelantada a su tiempo. Tengo mi pecho tatuado con este nombre de mujer. Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Para mí representa a Concha Piquet la dignificación también de la copla. Y creo que Concha es como la madre de la copla, ¿no? Es la raíz. Tenía un vinilo que lo seguimos teniendo en casa con lo mejor de la copla y ella aparecía. Es un mito para los que nos gusta la copla. Y sobre todo era un personaje total. Cuando se ponía a cantar se movía el universo, temblaba el suelo y tenía una vocalización perfecta. Es alguien que no puedes olvidar jamás. Ella inventó el género de la copla. Fue la pionera. La matriz de la copla es Concha Piquet. La copla me parece que hay que cuidarla. Creo que venir a España es sentir la copla y el flamenco. Las auténticas figuras que son esas, que son las que abren el marco a un país. El folclor español hay que darle su lugar. Es como ir a Las Vegas y no ver la figura de Elvis o de Celine Dion. El público me ha querido y creo que me sigue queriendo. Y que si el público lo dice, yo con todo cariño lo acepto. Ella se fue con 14 años para Estados Unidos. ¿Qué pasó en Nueva York, Concha? En Nueva York, en Nueva York lloré mucho. Por lo que lloramos todos los españoles cuando estamos lejos de España. Y más, en aquella época. Pues lloraban, lloraban porque hablaba de España, a no ser buena en fuera, que no tenían ni para brindar una copa de vino. El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Unos compases que había de suspiros de España. Me encontraba tan sola, tan terriblemente sola. Y Valencia, mi Valencia, estaba tan lejos. A mí me parecía que estaba el fin del mundo. Lloramos todos los españoles por lo que lloramos siempre cuando estamos fuera de la patria. Por lo que lloramos cuando estamos fuera de nuestro pueblo. Por España. 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 Esos suspiros de España la llevan de nuevo a su tierra natal para convertirse en la mayor estrella de todas. Aprendió mucho de todo lo innovador y todo lo grande que había en Broadway. Aprendió a colocar su cuerpo, a buscar la luz, a interpretar las canciones y a robarte el corazón. Cuidados al máximo con los espectáculos y con su repertorio, con sus canciones. Y ese compromiso con la copla, esa exigencia, hizo que la copla tomase otro cáliz, otra elegancia. Termina la guerra y entonces me encuentro a mí misma y creo la canción que luego me ha hecho famosa. Una canción nueva en la forma de decir, en la forma de expresar, en la forma de sentir y hasta en la forma de vestir. Como buena valenciana le gustaban las cosas a lo grande, ese estereotipo de lo español rozó la perfección. Mi madre, que era modista y cosía, en aquellos entonces, fíjate, ya era joven, en el taller de un modisto que hacía vestidos y trajes a Concha Piquet. Si tenía que vestirse de goyesca, era la mejor goyesca. Si tenía que vestirse de valenciana, era la fallera mayor, más impresionante que se había visto. Siempre contaba que cuando iban a probarla, a hacerle las pruebas de los vestidos, que era una señora muy seca y muy antipática, así, bueno, muy seca. ¿Por qué todos decimos sin querer que ha sido Doña Concha Piquet? Pues sencillamente porque tengo 72 años. Pero antes también. Antes era Conchita, ahora soy Doña Concha. Concha Piquet era la Rosalía del comienzo del siglo XX. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy moderna. Se atrevía con cosas que seguramente no era fácil en esa época. Antes de la guerra cantaba una canción muy liberal que decía... Amar, yo quiero amar en libertad porque nací mujer para querer y hacer mi santa voluntad. Tiene el fervor de su público como artista. Y en la intimidad de su hogar, como mujer, también alcanza el éxito. Se enamora del torero Antonio Márquez. Una relación escandalosa en esos años. Un amor muy polémico en aquella época. Mi abuelo estaba casado. Es que es Antonio Márquez Serrano, que es mi padre. ¡Ah! Es que mi padre fue el Belmonte Rubio. Y las medias verónicas que dio mi padre no nos ha dado nadie en el torero. La canción de La Otra también es biográfica. Este es el traje que mamá estrenó, el romance de La Otra, en el Teatro Borràs de Barcelona, en el año 1940. Que pidió que le compusiesen porque ella, digamos, que vivía en pecado en la época. Yo soy la otra, la otra, a nada tengo derecho. Yo soy la otra, la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo, con una fecha por dentro. Ella se lo estaba cantando a mi abuelo porque hubo un momento que fue la otra, luego ya. No tengo ley que me abone, ni puerta donde llamar. Te quiero asiento. La otra, como la que más te quiero. Era un tándem genial y mágico y un grandísimo amor. Porque si yo creo en el amor, es porque les vi amándose profundamente hasta el último día de sus vidas. Y eso lo vi yo. Antonio Márquez se convierte en el empresario que acompaña a Conchita en las giras por todo el planeta. Ambos se profesan tanto amor que necesitan mucho espacio para albergarlo. Y lo guardan en el equipaje, en los famosos baúles de la Piquer. Se iban en barco y eran baúles que eran de vestuario, tanto de cámaras como de focos, de música, de músicos, de instrumentos. Los baúles, el famoso dicho de la Piquer, de viajas más que el baúl de la Piquer, viene... Mi abuela tenía una compañía de 80 personas o más o menos y viajaba por todo Latinoamérica. Hemos donado algunos de los baúles de la abuela. Están en el Museo de Concha Piquer, en Valencia. Tienen mucha historia. Doña Concha lleva los objetos de este tocador por todo el globo y recibe aplausos en las plateas más importantes. Pero en 1958, en el Teatro Victoria de Isla Cristina, en Huelva, decide no volver a cantar nunca más. Ella era una mujer tremendamente perfeccionista, amante de su arte. En Isla Cristina, ahí se notó que su voz no era la misma. Fui a ver a un médico y me dijo, si usted quiere seguir cantando, tiene usted que dejar de hablar durante tres años. Te puedes figurar lo que yo sentí en aquel momento. Si hubiese descansado, hubiese podido tener una carrera muy fructífera ya en una etapa más madura. ¿Y por qué el hecho de no volver, de hacerse la dura? Porque cuando uno dice adiós, hay que irse y no estar que vuelvo, que voy, que vengo. No, yo digo que no y como soy una mujer firme en mis ideas, pues no vuelvo. Tu madre, Doña Concha, supo de verdad que ella era Doña Concha, supo en vida. Sí, era una mujer que... Que era una leyenda ya, viva. Sí, ella sabía, ella lo sabía. No presumía de nada, pero se sabía, se conocía. Sabía perfectamente quién era y no presumía de ello. Ella económicamente, ella había trabajado desde los 14 años, entonces, claro. Y luego tenía detrás a su marido, a mi abuelo, Antonio Márquez, que la hizo invertir todo divinamente. Mi madre era muy pesetera, la verdad, y es que le costó mucho trabajo ganar el dinero. Le dijo al marido, Antoñito, a ver, ¿cuánto dinero tenemos por si vuelvo o no vuelvo a cantar? Y le dice el marido, cariño, tenemos para vivir como dos o tres vidas más. Creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar. Pero te voy a decir una cosa. Si no gano dinero, no me divierto. Se retira de los escenarios, pero el público continúa idolatrando a Doña Concha. Despierta tanto interés que la boda de su hija de 17 años con el famoso matador Curro Romero se convierte en el acontecimiento de araña. Esta muchedumbre que se agolpa a la entrada del Templo de los Jerónimos llega atraída por una boda de rumbo, la del matador Curro Romero y Conchita Márquez Piquet, hija de otro gran torero, Antonio Márquez, y de la célebre canzonetista Conchita Piquet. Ellos se enamoraron nada más verse también. Y mi padre y mi madre se llevan 10 o 12 años, se llevan bastante. Mi abuelo, Antonio Márquez, hubo una época que era apoderado de mi padre. Y en la Gran Vía, donde vivía mi madre, con mi abuela, claro, y con mi abuelo, se encontraron en ese portal. Y creo que dijo, acabo de conocer al hombre de mi vida. Y mi abuela dijo, o sea, he vuelto loca esta niña, porque tenía 14 años. El novio besa a la madrina, Conchita Piquet. La tarta murcial es un pequeño problema felizmente superable. Más difícil resulta el brindis sin montera ni traje de luces. Se derrama el champán, es buena suerte. Felicidades. Mi abuela la mandó a Suiza, a Inglaterra, tres años, cuatro, pero cuando ya vino con 17 años, dijo, bueno, pues ya he estado en Inglaterra, en Suiza, pues ahora me caso y se casaron. Entonces fue también una preciosísima historia de amor. Esta es la puerta de cuadrillas. Aquí empieza el paseillo de los toreros. Aquí están las ilusiones de todos. El miedo al fracaso y el miedo a la tragedia. Por aquí me suelo poner yo, por el tendido tres o por el cuatro. Ella iba a la plaza a verle. Ella iba a la plaza a verle disfrazada. Muchas veces se ponía una peluca negra con unas pestañas de no sé qué. Es casi increíble que la mujer de los toreros vayamos a los toros, pero lo que es verdaderamente horroroso es la incertidumbre que uno pasa cuando está a la espera de un teléfono, que siempre estás esperando que llamen. Es muy valiente mi madre también. Era un hombre un poco celoso, un poco andaluzo. Bueno, celoso, me imagino que todos los hombres, me imagino que tienen que serlo, ¿no? Sobre todo los ibéricos. Pero Curro siempre ha sido mi mayor fan. Concha y Curro se separan a los 17 años de casarse. La pareja no logra superar una crisis que comienza un par de años antes de hacerse pública la ruptura definitiva. Cuando te casas tan joven es muy difícil que sea para toda la vida. Pues resulta que Curro, claro, desaparecía a torear, a trabajar, pero ella veía que habían pasado tres días de la última corrida o cuatro y que no aparecía allí a ver a la niña ni a ella. ¿Y Curro ahora dónde está? Porque se dice, se rumorea estas cosas. ¿Pero tú vienes a entrevistarme a mí o a Curro? No, a ti, pero de alguna manera tú dependes un poco de... Ya lo creo que dependo. ¿Y él sigue viviendo en esta casa? No, él está viviendo en Marbella. Pero en estos momentos, ¿sabes? Estamos, como dijéramos, en una especie de receso matrimonial. Llegó un momento que le dijo, en esta cama no te vas a volver... no la vas a volver a compartir conmigo. ¿Cuánto durará esta situación? ¿Que cuánto va a durar? No lo sé, eso no se sabe. Igual dura toda la vida. Con Sitín, adoraba mucho al padre y no quería separación. ¿Quieres ver a mis hijas? Yo siempre las tengo a mi lado. Encantado. Con Sitín, Coral, venid. Coral, 11 años. Conchita, 14. Mi padre no le recuerdo nunca levantándome la voz. No le recuerdo nunca regañándome. Todo lo dice desde el corazón y, como se diría en el largo taurino, con mucha templanza. Me embrujaste, me embrujaste y un río de nobles. Cantó por mis venas tu amor verdero. Después de tanto loco abrazo sin medida. Tanto loco abrazo sin medida, pues resultó que el torero es un... Si tiene una tarde buena, pues se entretiene mucho con sus fans, que las tiene de todas las edades. Las infidelidades estaban ya casi a la orden del día, pero vamos, aquí unos apuntan a un lado y otros apuntan a otro. Desde el alma se enamorará y se me sube el corazón. Para Concha Márquez Fiquer, su matrimonio católico con Curro es indisoluble y para toda la vida. No contempla la nulidad de ese sacramento, algo que sí reclama el torero. Mi madre es una persona muy religiosa, es una persona muy católica y entonces, bueno, pues ella ya tenía sus motivos y mi padre tenía los suyos. Y yo ahí procuré no meterme. ¿Por qué no le das la anulación a Curro Romero? Anda, que estás con Jeromo con la vaca. Yo no soy juez, amiga mía, bonita mía de mi corazón. Mira, yo cuando fui, fui a decir mi verdad y él fue a decir su verdad. Y además eso no lo decide nadie, lo decide la Santa Rota. La Santa Rota es quien decide si eso es nulo o no. Dijeron que aquello no tenía solución, que no era anulable, que era un matrimonio fracasado, pero que no había motivo de anulación. Realmente, realmente, se ha dicho mucho de por qué no se ha procesado coche yo por la iglesia. Pero es que ella sigue casada por la iglesia con Curro. Mi matrimonio primero fue legal absolutamente. Luego, él se enamoró de otra mujer, cosa que pasa muchas veces, fue un fracaso matrimonial. Porque la nulación no se la han dado. Y yo he intervenido para que nos trajera. Y al principio le decía, déjale coño, se quiere casar. No, no. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un paripé para la gente, para la sociedad. Y Dios. Porque yo con quien quiero llevarme divinamente es con Dios. Empecé a colaborar con el abogado de ella. Y nunca le he andado, nunca le he andado la abogado de ella. Curro y Concha no se vuelven a encontrar hasta la boda de su hija con Francisco Ferri en 1988. En esa boda había mucha gente. Y era mucha gente, era 300 o 400 personas. Y yo creo que en el encuentro no hubo mucha gente. Fue una maravilla de boda. La y padrino fue Curro Romero. Luego el problema estaba en sentarnos juntos. Era una mesa enorme. Pero tuvieron la suerte de que a Curro Conchita lo puso en una esquina. Y a la madre la puso con la yaya, con doña Concha. Los latidos de Concha Márquez Piquer siguen ilvanando su destino. De su matrimonio con Curro solo quedan retales. Pero su corazón da puntadas para enamorarse de Ramiro Oliveros. Yo no sé vivir sin ella y creo que ella tampoco sabe vivir sin ella. La historia de amor de mis padres es una historia como de cuento de hadas. De estas que uno ve y dice, no puede ser. Las fiestas han venido. La primavera ha llegado. Y Conchita Márquez Piquer se ha enamorado. ¡Ay, madre! Sus corazones están de fiesta. ¡Ay, madre! Bla, 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 bla. Lo de Ramiro fue una historia alucinante. Porque nosotras éramos muy celosas de que mamá saliera después de separada y que saliera con otros hombres. ¿Le comunicaste a Curro este hallazgo, este encuentro, este amor? No. No, no, no. No tengo necesidad de comunicarle. Nosotros llevamos cuatro años separados y no tengo necesidad de comunicarle lo que pase en mi vida. Conchita y yo nos conocimos precisamente en la inauguración del casino de Santander. La invitarme a por su lado y a mí por el lado. Me invitó a cenar. Y yo viéndole con muchísimo peligro, porque la verdad es que el hombre tenía mucho peligro. Y yo estaba recién separada ya de mi primer marido. Pues le dije que no. Ramiro era un galán, un súper galanazo en la época. Y era una persona con una presencia física y una voz fuera de lo corriente. ¿Por qué se va a norte? Te vas a casar con él. Había bastantes galanes en aquella época. Galanes en el sentido más recio de la palabra, ¿no? Bueno, habría que ser de piedra para no quererte. Mi padre es un hombre de teatro. Perdóneme, teniente Ian Vichesky. Como todos los años yo iba a los premios Maite. Y entonces me dijeron, uy, ¿por qué no vas con Ramiro Oliveros, nuestra amiga Esther? Y yo le dije, oye, Ramiro Oliveros, que antipático, ¿no? Oye, que te está bien. Es muy guapo, es muy guapo, pero a mí no me cae bien. Además es más rojo que la sangre, no me gusta. Fue ella que me pidió el matrimonio. Estábamos en Valencia y me dice un día, oye, ¿tú te casarías conmigo? Y yo, sí, pero ¿para qué no vamos a casar? Y dice, hombre, no, mira, yo no puedo vivir contigo, no puedo estar contigo. Y sin casarnos, porque eres un amante, coño. Con Chilmar Kepiker, Curro Romero pidió el divorcio, ¿no? Sí, pero no es de ahora. Hace ya mucho tiempo que estábamos de acuerdo en el divorcio. Lo menos hace ya antes de que saliera. Verás, cuando Conchil y yo decidimos casarnos, yo le dije a ella, cuando yo ruede, tú no trabajas. Y cuando tú trabajes, yo no ruedo. Porque si nos separamos, los rodajes, te metes en la cama, te tiran un tilín y nos va. Y lo hemos llevado a rajatarla. Se casaron el día 31 ante ayer y parten ya para México. Nos vamos mañana mismo para México y pasado mañana a las 7 de la mañana estoy yo en un plato de televisión parecido a este. Sí. Grabando el capítulo 91 de la novela. 91, una telenovela larga. Una telenovela de 120 capítulos. Llevamos 38 años y nada más que hemos dormido separados dos viejos. Se quieren mucho y siempre están juntos. No se han separado, creo, nunca para nada. ¿Soy raro? ¿Rarísimos? ¿Tú crees que 17 años sin separarse un solo día? Parece pesado, pero te lo digo no. Es maravilloso el no poderse separar, porque es que ni él se encuentra a gusto ni yo tampoco. Ella es una persona entrañable, una persona familiar, está siempre con su pareja, en fin, no es nada frívola. Concha y Ramiro son una pareja sólida que toca al mismo ritmo sin separarse el uno del otro. Pero Curro Romero busca nuevos aires para encontrar la estabilidad sentimental hasta que llega Carmen Tello. Ellos se conocían de toda la vida de Sevilla. Es muy vital. Y a lo mejor él necesitaba a esa persona al lado que le comprendiera y que le hiciera vibrar a lo mejor, porque él es muy templado, una persona muy tranquila. Carmen estaba casada, mi padre tenía otra relación después de la separación con mi madre. y luego las cosas surgen, pues ser amigo y luego te conviertes en algo más o siempre ha habido ese feeling. Pero ellos se conocían de muchísimos años. Y a lo mejor conmigo, pues él se ha sentido, aparte ya del cariño que me pueda tener, lo que me pueda querer, ¿no? Ha sido muchas cosas que parece que él y yo hemos llegado justo a compenetrarnos a lo que necesitábamos el uno del otro. El sueño de la pareja es casarse por la iglesia, pero al no tener el matador la anulidad de su primer matrimonio, deciden preparar una ceremonia civil en 2003. Una boda que Curro suspende dos días antes de celebrarse. Es la espantá más controvertida del faraón de camas. Había un ambiente en Sevilla que ni te cuento de paparazzis. A mi padre los medios no les ha gustado nunca. En aquello empezó a desbordarse y a desmadrarse y Curro, eso le abrumó, eso le pudo. Él mandó un comunicado a la agencia EFE y salió en todas partes, claro. Sí, sí, fue tremendo. Pues un auténtico escandalazo. Yo me acuerdo que me llamó, él y me dijo, Conchitas, tranquila, ya te contaré, ya te hablaré. Sí, se ha cancelado la boda. Él no quería hacer un bodón, ya había tenido un bodón en sus años mozos con Concha Márquez y no quería otra ceremonia tan masificada. Carmen, que pasó el sofoco del siglo porque eso no se puede hacer con todos los invitados, con todo preparado y que te digan que no. Si de algo se ha arrepentido en su vida ha sido de ese comunicado, de esa espantá. Dos días después estaba suplicando a Carmen casarse. Pero a los dos días estaban otra vez juntos y se casaron. Estuvo, por supuesto, su íntima amiga, la duquesa de Alba. Fue la Pantoja también, ¿no? Y el canto de bailo. Y luego la boda se celebró como si tenía que celebrar, como ellos querían, que era con sus amigos, con su gente. Carmen no es exagerada. Él estaba muy segura de ese amor. La prueba es lo que está durando, que van siempre unidos a todos sitios, muy juntos y muy unidos. Concha Piquer transmite la pasión por la música de una generación a otra. Primero, su hija Concha Márquez Piquer recoge su testigo en los escenarios. Y en los años 80, su nieta Coral Romero también quiere ser cantante. Mi hermana Coral, en esa época, pues era otro rock melódico, más o menos debía de ser. No se veía cantando tonadillo o canción española, cantaba otro tipo de canción. La música ayuda a perderse Miles de voces que tratan de unirse contigo Efectivamente, había sacado la vena artística, estaba grabando su primer disco. Ellos ensayaban en un local de Vallecas que estaba donde Cristo la dio las tres voces, destartalado. Y me quedé muerta, porque yo no la había oído cantar en casa. Fíjate, fíjate, se llama su disco, el único disco que ha ido. Hermosas despedidas. Pero te lo digo guardado ahí. Grande el grupo Avenida Pasión y grande la hija de Cocha Marquez Piquero. Ella nunca pidió ayuda ni utilizó tampoco sus apellidos para ningún tipo de ayuda. Avenida Pasión para mí me parecía un grupazo de música funky, pop española de los años 80 y tenía una cantidad de posibilidades el grupo brutal. Coral viaja a Estados Unidos para perfeccionar su inglés y así poder grabar canciones en este idioma. Su camino hacia el éxito es vertiginoso. Y a veces la velocidad era parte de algo que la juventud tenía claro, ¿no? Vamos a vivir de prisa, y a veces se paga un precio altísimo por todo eso. El día, el día que nos vino y nos dijo que quería marchar a Estados Unidos, Cocha le dijo no vayas porque si vas no vas a volver nunca más. Y yo se lo dije, yo me convertí en un piano de cola, pero con siete colas, para tener muchísimas octavas para decirle en todos los tonos habidos y por haber que no se fuera y se fue. Mi madre es una mujer tremendamente intuitiva. Sabía que se iba a morir su hija. Intuyó que algo le iba a pasar porque lo comentó que tu hermana no va a volver a cantar. Y en 1986, a la edad de 19 años, Coral Romero Márquez pierde la vida en un accidente automovilístico al otro lado del Atlántico. Iban cuatro en el coche, ella iba en el lado del conductor, en una recta, se pegaron unos ciernes y ella salió por el parámetro y se trajo yo. Siempre ha estado muy presente y nunca hemos dejado de hablar de ella, la verdad. A mí se me fue mi compañera de viaje. La muerte de un hijo es quizá la cosa más horrorosa que puede haber, sobre todo para una madre, un padre también, pero para una madre creo que es muy fuerte. ¿La ha superado? No, no, no la he superado. Y según entramos en el piso hay un tío sentado allí y Concha le dice ¿Usted viene a decirme que mi hija se ha matado? Sí. Y me dice Concha abre una botella de champán y otra botó loca abre una botella de champán y yo lo hice como un autómata hacia la cocina y hizo un brindis a Dios delante de un chico, el chico se quedó acojorado, el chico. Y dije si crees que por esto voy a dejar de creer en ti, te equivocas, pero entenderte no te entiendo. Y se hundió ahí, ahí se hundió. La verdad es que la tengo muy cerca, dijéramos que es como si me hubiera acostumbrado a ir sin un brazo, ¿no? Me hubieran amputado un brazo y una pierna y entonces todos los días me pongo un brazo y una pierna para andar por la vida. Tardaron en traerla y yo hablé por teléfono con el embalsamador de allí y digo oiga, mire, por favor, déjela usted en condiciones porque mi mujer va a querer verla, va a querer verla. Toda la gente se fue de la iglesia. Puro Romero, su hija mayor, todos los quedamos exclusivamente. Doña Concha, Concha y yo. Tengo que dar gracias al juez Lerga que me dejó abrir el ataúd porque si no, no me hubiera creído que era mi hija. Ella le cortó un mechón de pelos y su abuela le dio un beso, pero vio la cara de su hija porque si no lo hubiera visto no se lo hubiera caído. Yo sé la esperanza que hay, de alguna forma sé que me estará esperando en algún sitio. Y luego viene el entierro. La taúd era muy grande, no cabía. Hubo que tres cuartos de edad ahí esperando y no saliendo fotos. fue el día que dijo ella a los periodistas sois como carroña, vos es mierda además. Pero aguantamos allí como pudimos. Son como cuervos siempre. ¡Ay, mamá! que me da igual, que digo lo que siento, que no, que no, digo lo que siento y se ha acabado, ya está, hombre, se ha odiado toda la vida. Que Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella estuvo devastada. Cuando no está así yo creo que hay que dejar un poco hasta que te recuperes, Mi madre entró en una depresión impresionante. Incluso querías haberte suicidado. Sí. Cuando mi hija Coral murió yo me volví loca. El duelo es una cosa que puede durar dos o tres años. Toda la vida está aquí, pero... Y en esa época digamos que hubo... Se replegó un poco porque, claro, el sufrimiento ese no creo que no es comparable con nada. Un sufrimiento incomparable que también conoce Ramiro. La pareja está todavía más unida al haber experimentado cada uno la pérdida de un hijo, el de Ramiro, fruto de una relación anterior a Concha. Yo apoyé a ella y luego yo apoyé a mí. Mi hijo se murió de una sobredosis porque fue en los años 80 que se cargaron a la media humanidad de la gente joven que eran unas drogas. Y cuando se dio cuenta tenía sida, sarcoma de Kaposi. Y ahí me dice papá, yo me voy a ir de aquí. Y de verdad, fíjate, yo soy ateo. Pero yo, de embargo, mira, tengo esta virgen de la iglesia, la virgen del cubillo. Entré en esa iglesia y digo, oye, ¿por qué no te lo llevas rápido? Y esto era el 8 de septiembre y el 11 de septiembre me avisaron de que mi hijo se había asesido. El dolor de la pérdida no se olvida, pero la vida recobra la luz con el nacimiento de una niña que hace que la saga recupere la esperanza. Y esa es la que ha curado todo mi espanto y el horror de querernos marchar con un coral. Y se nació en el 88 y bueno, eso fue volver a vivir, volver a vivir, volver a vivir. Hemos hablado antes de Iris, la niña que acabáis de tener. Yo creo que Ramiro está loco con ella, ¿no? Uy, Ramiro y toda la familia, ese es el juguete. Por eso siempre le digo a Iris, hermana, has nacido con estrella y se la has dado a mamá también. Claro, que ha venido ahora a ponerle no solamente el babero a ella, sino el babero a todos, a mi madre, a mi hija, a todos. El nacimiento de Iris hace que Concha Márquez Piquet recupere el brillo en su mirada, ese fulgor que está presente cuando la hija de Concha Piquet debuta como artista en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Para mí es un verdadero privilegio estar encima de este escenario. Concha Romero Márquez muestra para lazos de sangre el programa original que guarda de la primera actuación ante el público de su madre. Tras ese estreno sobre las tablas llega a la televisión. Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy precisamente me presento por primera vez en televisión española. Que mi madre igual te canta jazz, que te encanta mofado, que te canta tonadillas, lo que tú quieras. Es una persona luminosa. Entre un set o entre una casa lleva esa luz. Tres azules alumbran cinco farolas. Era un sentido del espectáculo increíble. Se vestía, bueno, como estuviese en Hollywood, ¿no? La vacarena me aparece y me cuerdas de un pitón. Una profesional del espectáculo que entendía lo fundamental que es ir bien vestida en un escenario. Ella es, en el fondo, una actriz. ¿Y quién puede decir que esté loco? Es un señor que tiene mucha fantasía y a mí me gusta tanto la fantasía. Ella es maravillosa, pero su madre como era. Conchita nunca quiso llegar a ser como su madre, Concha Piquet. Es guapa, es joven, tiene una voz maravillosa, tiene un fin, una sensibilidad extraordinaria. Pero la gente, pues no sé, quieren que se parezca a mí y aunque se parece a mí, pues no es como yo. Concha Piquet era una institución, lo fue toda su vida y yo creo que Conchita era consciente de eso. ¿Y quién mejor que seguir manteniendo viva esa forma de cantar la copla que Conchita Márquez Piquet, que también ha tenido un sentido de la elegancia y del compromiso con las canciones? Que eso se agradece muchísimo. Desde que nació, desde que yo la parí, lo tiene todo. Y también la sombra de su madre pues la eclisó no por su valía, sino porque, bueno, en España somos así. Al lado de ese fenómeno, de ese monstruo que ha sido y sigue siéndolo tu queridísima madre que en par descanse, Doña Concha Piquet. La verdad, la verdad ha sido muy difícil. Pues ha sido muy difícil para ti. Siempre ha sido muy difícil, ha sido como una losa, pero una losa llevadera. Concha Márquez Piquet es una cantante que yo creo que lo hace muy bien, que interpreta de forma excelente. Pero no tiene la esencia de su madre, no tiene el espíritu de su madre. Una hija a la sombra de su madre, Doña Concha Piquet es una artista con un éxito rotundo. Una diva ibérica con un fuerte carácter dentro y fuera de sus espectáculos. Yo no he visto a nadie más con una personalidad tan firme como la de esa señora. Nunca. Voy a pedirle a la reina que si es capaz de hacer una crítica imparcial de su hija. Mira, Laureanito, mi hija es una gran artista. Ella puede cantar todo lo que quiera. Yo solamente la vi una vez en mi vida. Yo era muy amigo de Coral y de Conchin, de sus nietas, y una vez por la Gran Vía iba a Coral con ella y yo me las encontré. Hola, Juan Luis, mira a mi abuela, mira a la abuela, tal Juan Luis. Al lado que tenía mucho carácter, que sí que lo tenía, pero también mucho sentido del humor. Y la señora dijo, ah, muy bien, muy bien, venga, vámonos que tenemos prisa. Y se dio la vuelta y se fue, me dejaron ahí un poco así. Concha Piqué era una persona absolutamente normal, nada diva, lo que pasa que tenía que llevar 70 de compañía y 70 de compañía y en el escenario todos los días tarde y noche, porque entonces hacíamos tarde y noche, pues es muy difícil. Una mujer que le dice a Manolo Caracol por haber venido a ensayar una hora más tarde techo fuera de la obra que estamos haciendo, hay que tener muchas narices, ¿eh? Estamos hablando de que Manolo Caracol era una entidad en el mundo del flamenco. También las lenguas de doble filo, esas que hablan, que dicen, también acusan de que doña Concha Piqué en la época de su reinado no dejaba paso a las figuras que venían empujando, que codeaba, codeaba para ir a situarse siempre en primer lugar y que nunca dejó paso a nadie. No, eso no es cierto, no, eso el público no lo puede decir, eso lo dices tú porque eres un turantillo y me quieres buscar la lengua. Una de las figuras que empuja fuerte en el final de la carrera de la Piquer es una joven llamada Rocío Jurado. Siempre se ha hablado del pique que había entre Concha Piquer y Rocío Jurado. Noto con gran sorpresa por mi parte a Rocío de que no me he nombrado a la doña Concha Piquer. Yo de esa señora prefiero no hablar. Rocío Jurado empezó con la estela de Concha Piquer, también era su referente, pero luego Rocío abarcó otras formas de cantar y tenía otras inquietudes. Un momento, esa señora es la reina de la tonadilla española, ¿no? En su época, en su tiempo, sí. Yo prefiero no hablar de ellos. Los Piquer, por decirlo de alguna manera, niegan que hubiera esa rivalidad y para nada, incluso Concha Márquez ha dicho que ella siempre se ha llevado fenomenal con Rocío Jurado y que eso son leyendas falsas. Durante tu vida artística, Concha, ¿te ha hecho sombra alguien? No, no, ni cuando empecé que era una fierecilla, ni luego ya de mayor, no, no. Como dice en la Argentina, a mí no me ha pisado el poncho, nadie. Y no quiero ser vanidosa, que no lo soy, pero es así. Rocío Jurado fue con su madre, acompañada de su madre, a casa de doña Concha. La recibe en su casa de la Gran Vía y canta, que canta las canciones de Concha Piquer porque era su espejo. Más o menos que Concha se dio cuenta del potencial que tenía la Jurado, se dio cuenta del torrente de voz. Miedo, tengo miedo, miedo, deje de quererte, miedo, tengo miedo, miedo, de perderte. y se apoyó en un piano que ella tenía y le dice Concha, no te apoyes en el piano. Y a lo mejor un poco impresionada y demasiado impresionada por ese torrente de voz, en lugar de alabar eso, pues le criticó cómo se colocaba delante del piano y que una cantante tenía que ponerse de tal manera, en fin. No te pongas ahí así como un ovillo mirando al público. y eso ha hecho que se albandara la leyenda sobre la malísima relación entre Concha Piquet y Rocío Jurado. En el año 1978, en el programa Cantares, comienza una guerra entre la Jurado y la Piquet que deja el ámbito de lo privado para ser conocida por el gran público. ¿Tú crees que cantas mejor que Concha Piquet? Yo sé, yo sé que soy más larga que Concha Piquet. Aquí ha habido alguien, más exactamente, Rocío Jurado, que dijo que era más larga que tu madre. Eso lo dijo aquí ella, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo. ¿Ha dicho que era más larga? Sí, que era más larga. Es que no me acordaba ya. Porque fíjate, con los acontecimientos de este país, como para acordarse lo que dijo esta señora. Cuando he oído por ahí en la que de basura esas tonterías que hice, que si Rocío era la más grande, yo me mate de risa. La más grande de las grandes ha sido Doña Concha Piquet desde los 14 años hasta los 50. ¿Ella especificó en qué clase de largura era más larga que mi madre? No, no dijo que era más larga. Ah, bueno, pues entonces no hay por qué terriversar ni por qué malpensar, no, no. Ella se refería seguramente a que calza más pie, porque Rocío calza un 41, es más larga de pie, o a lo mejor es que tiene un poco un poco más de largura de gusto. Pero ¿cómo esa señora puede haberse autoimpuesto a sí misma? Además, tienen que llamar los demás, tú no a ti mismo. Yo no me puedo decir que soy el mejor, pero digan los demás, ¿no? ¿O no? La rivalidad entre Concha Piquer y Rocío Jurado pasa de madre a hija y se perpetúa con Concha Márquez Piquer. Cuando llega Rocío Jurado notamos que el talento ha venido a quedarse. Y en cambio, Concha Márquez Piquer canta muy bien, pero no tiene la esencia de Rocío Jurado. Él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. No me extraña que hablemos de rivalidad porque ella se quería quedar con, o se quiere quedar con el nicho de su madre, pero es completamente imposible. Es que eran dos divas y no siempre las divas hablan en el mismo lenguaje. En la música, las Piquer luchan por demostrar su poderío en los escenarios y en los ruedos, Curro Romero no tiene rival, un ídolo con un carácter enigmático. Mi padre es una persona más bien tímida y muy para adentro. Ha sido mi vida, el toro, para mí ha sido todo y se lo debo todo al toro. Una vida dedicada al toro que no solo tiene el reconocimiento en los ruedos. En 1997 recibe la medalla de oro al mérito a las bellas artes cuando Esperanza Aguirre es ministra de cultura. Yo creo que fue una gran decisión darle la medalla de las bellas artes a Curro. Los reconocimientos van más allá de las plazas con medallas como la del mérito a las bellas artes cuatro años después. Considerándolo todo es la esencia del arte, sin duda. Es muy bonito que después de tantos años y toreando y luego ya llevo bastantes años que ya no toreo, que no estoy y que te recuerde la gente con ese cariño y ese deseo que parece que estoy todavía en activo, ¿no? Es muy bonito. Tiene admiradores y tiene otros aficionados a los toros a los que critican a Curro. La gente de verdad se enfada porque va a ver una cosa que sigue y van a verlo y si no surge ese día pues la gente se cabrea. Pero, ¿qué voy a hacerle yo? No deja indiferente a nadie, pero vamos, yo creo que es el único maestro que tiene el título de faraón. ¡Que me despierte mi Curro y ese faraón de cada vez! ¡Vale! Puro Romero era el número uno en arte. Vamos, un dios, es la persona más querida de Sevilla sin comparación. Ha sido el torero que ha salido más veces por la puerta grande de Madrid y por la puerta del príncipe de Sevilla. ¡Curro! 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 ¡Ay, curro! ¡Curro Romero! ¡Ay, curro! ¡Curro Romero! ¿Por qué se la habrá puesto? ¿Por qué te has puesto esta... Por curro, me imagino. Pues yo esta saqueta me la pongo en honor. ¡Curro! El curro está paseando por la calle. Maestro, si tienes inconveniente, siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros aquí porque con el tomate cantineando y con todas las demás cosas podemos pasar un ratito muy agradable. Curro Romero se corta la coleta a los 67 años después de 46 temporadas en los ruedos. Lo anuncia tras torear en un festival taurino en la localidad sevillana de La Algaba. Mi papá nunca ha anunciado que se retiraba. Es más, le pasó lo que mi abuela. El día que se retiró lo dijo después. Esta tarde es la última vez que voy a torear. Que he toreado. Yo cuando me retiré me retiré que como siempre decía que me iba a ir en silencio que no iba a anunciar ninguna despedida ni nada. ¿Por qué vuelven otros también? Y en ello Curro también lo digo. O le gusta seguir estando de actualidad que le pidan un autógrafo que se hagan una foto conmigo. Y eso les gusta a todos, a todos los que se han retirado y han vuelto. En la arena Curro vive faenas gloriosas y tardes con abucheos. Pero lo que más marca al maestro es el hasta de toro en su piel. Es verdad que un toro cuando te coge pues te hace daño. Tuvo cornadas muy gordas y tuvo cornadas muy importantes y tuvo cornadas en las que su vida estaba prendida de un hilo. Entonces eso es muy difícil. Dos años después mientras toreaba impecable a la Verónica en Aranjuez Convivir con que tu padre se va y que a lo mejor no vuelve me ha hecho entender la muerte a mí personalmente desde otro punto de vista. Y no tengo tanto miedo a la muerte. Una muerte a la que Concha Romero Márquez no teme a pesar de haberla sentido muy de cerca. Primero ve fallecer a su abuelo Antonio Márquez en 1988 y dos años después a su abuela Concha Piquer. Yo como abuela la verdad que recuerdos tengo muy poquitos porque ella falleció cuando yo tenía tres años. Todos los fines de semana de mi vida me iba con ella y entonces pues iba a montar a caballo me recogía del colegio me enseñó a tocar las castañuelas me enseñó a tocar la guitarra todo. Yo recuerdo que los domingos mi padre siempre me llevaba a la casa que ella tenía en Gran Vía y yo le llevaba los helados. Bueno, papá los compraba y decía la nieta trayendo los helados cuando normalmente es la abuela la que lo trae a la nieta y eso sí que lo recuerdo. Doña Concha no se ha muerto no no se ha muerto doña Concha a mí que me recuerden cómo era es más a mí me dijo oye cuando esté en el cérebro aquí no entra nadie y nada más que entrar a Lola Flores que por dios que trae una anécdota preciosa que a Lola Flores hay que guapa estás qué guapa estás si es que parece que vas a seguir a la escena hija la puta pero es una cosa muy entraña la quería mucho Lola Flores y Doña Concha Adiós querido público hasta siempre La saga Piquer alberga el legado musical de una época Canta morena canta por la mañana Concha Márquez Piquer es la heredera que se retira en silencio envuelta en un halo de misterio Sin ella ya no perdura la continuidad artística de la familia Tanto mi hijo como mi hermana como yo somos muy artistas pero nos hemos ido por caminos diferentes ¿no? Las ovaciones son ya eco del pasado para la familia Concha Márquez Piquer ha abandonado los escenarios y permanece recluida en su hogar La salud de Concha Márquez pues no no está bien ella ya no sale de casa apenas ya no hacen esos grandes viajes Ella está muy a gusto en su casa con nosotras con su marido y bueno y se ha ido de puntillas ¿no? Estoy muy feliz de estar con vosotros y voy a estar muchas veces más Hay que tener un momento de que tienes que irte desaparecer el mito se mantiene así Yo le pido desde aquí una cosa que no se puede dejar despedir ella se tiene que despedir y ella tiene que completar ese legado de arte creado por su madre por su padre por sus maridos despedida pero bonito con tu voz con tu arte ¡Gracias! Gracias.